Que hoy se cayeron las redes, por ejemplo. Ah, sí. Hoy fue, hoy es, sí, hoy fue un día muy raro, desde lunes temprano. Yo no, yo no, yo ni me enteré, güey, que se había caído WhatsApp, Facebook y Messenger de Facebook. No, fíjate que yo me enteré, o bueno, me di más o menos cuenta porque en las mañanas normalmente checo el teléfono para revisar algún mensaje o algo que de repente me mandó. O sea, no de repente, sino que con frecuencia recibo y este, y no, o sea, no tenía mensajes y dije, ok, perfecto. Entonces me pongo a revisar las otras redes y no se actualiza lo que normalmente sí hace y no se actualiza y no se actualiza. Pero, pero ¿cuáles otras redes? Me pasó con Instagram, que es la que estoy usando más. Me pasa con Facebook, este, que no se actualiza, en Instagram te dicen, no se actualiza el feed. Este, vamos, este, y en Facebook también las publicaciones, ahí no, no dice nada, pero estaba viendo las publicaciones de, este, de la noche anterior, ¿no? Ajá. Entonces así como que, no, pues esto ya lo vi. Ajá, ok. Y en WhatsApp, este, sin mensajes. Entonces dije, bueno, pues eso no le dio importancia. Ya cuando llegué, llegué al trabajo, ya este, me di cuenta porque mandé dos mensajes y no se iban, y no se iban, y no se iban, y no se iban, y no se iban. ¿Por qué? Hay, hay, este, los datos, hay wifi, hay, pues vamos, el, pues el modo, ¿no? Sí. Pero, este, no se van, y no se van, y no se iban, y así estuve como media hora y no se iban. Entonces dije, no, ya, aquí, aquí pasó algo, y de repente en comentarios de los propios vecinos, de los, pues ahora sí que los compañeros vecinos de, de, de local, este, comienzan a decir eso, oye, no tienes, este, internet, o no tienes, este, eh, wifi, o esto, el otro, o, no, este, no sabes si la red, esto, entonces yo dije, no, pues ya, algo pasó aquí. Algo pasó. Algo pasó aquí, se cayó, o no sé, y yo dije, bueno, pues lo dejo por la paz, total, ya, ya lo restablecerán. Yo la verdad ni me enteré, supongo que fue de esos días donde por primera vez me puse a trabajar de completito de fiafá, y ni cuenta me di, y este. Y de repente. Y la verdad es que no sentí la ausencia, o sea, ahora sí no estuve tan así, nada más de repente ya empezaron a entrar los mensajes de los grupos de vecinos que también se han puesto muy de moda de las vendimias, de, de decir, la comida, de que te vendo el best wear, y, o sea, y pues ya de repente ahí, ya de repente mi hermano puso ahí, este, pues ya regresó Whats, y yo, ah, pues a poco se había ido, ¿no? Y hasta se ríe, y ya habló luego en las redes los memes de que se cayó Facebook, bueno, yo entendí que solo había sido Facebook, Messenger y Whatsapp, pero pues sí tendría sentido que Instagram también, porque es de Facebook. Sí, 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 de hecho, o sea, todo lo que comprende la red de Facebook, que es Instagram y que es este Whatsapp, se fue, se fue. Y estuve mensajeando con algunos, este, con algunos clientes, con este, con el SMS regular, o el, digamos, el normal o el primero, este, y este, solamente así, porque todo lo demás, incluso Telegram, también se puso como que medio extraño, pero sí pude mandar algunos mensajes, pero muy tardado. Pero Telegram, ¿quién sabe por qué? Porque fue este, o sea, después sí ya vi ahí el mensaje de Mark Zuckerberg, que puso, ay, discúlpenos todo este rollo y así, pero bueno, el chiste es que ya se restableció, esto se dio un lunes 4 de octubre de 2021, que se cayeron las redes, pero Beto, adelante. Muy bien, muy bien, vamos a comenzar el tema de hoy, vamos a comenzar con el podcast del día de hoy, con este primer programa, con este primer episodio de esta serie de podcast que vamos a realizar. Vamos a hablar de una temática, pues, importante para mucha gente, importante para, para mí, yo creo que para ti también, y sobre todo para, para el público que va iniciando en este, en esta cuestión de, del mundo de la música. Yo creo que hay que hablarlo, hay que decir, hay que compartir experiencias, hay que tratar de, de orientar un poquito, este, si bien sabemos que no vamos a inventar el hilo negro, pero, este, si hay mucha gente que todavía tiene mucha incertidumbre o muchas dudas alrededor de una temática con la que vamos a tratar en este podcast. Así es que este podcast se llama Entre Música, Grupos y Sus Bemoles. Y Sus Bemoles, correcto, correcto, así es. Y yo soy Bernardo Chávez, mejor conocido como Jagger en este ambiente, y, pues, soy músico, soy productor, soy creativo, soy comunicólogo, estudié de carrera, licenciado en Ciencias de la Comunicación. He estado algunas empresas de Godín, pero, pues, esto es lo mío, esto de la, de la producción, del arte, de la música. He tenido varios grupos musicales, y entre ellos tuve un grupo contigo, contigo, Beto. Así es, el grupo Calliope, no sé si la segunda o tercera alineación, no recuerdo bien. Pero sí, yo soy Humberto de Anda, mejor conocido como Don Beto, en redes como Don Beto Music. Este, yo soy músico, ya hace, hace años, soy especialista en audio, soy especialista en microfonía, en guitar tech. Este, y me dedico a las ventas de microfonía y audio, productos, vamos, diversos, ¿no? Instrumentos, equipo de audio, etcétera, etcétera, accesorios. Y precisamente, en esto fue que nos conocimos tú y yo, porque, pues, ya teníamos un guitarrista, bueno, yo con Calliope. Que tocaba con un guitarrista desde, desde la prepa, desde el 97. Y él fue quien te conocía a ti, entonces, en alguna vez que yo iba a ir a comprar al centro, me encontré a Chava, que se llama Salvador de Alba. Y. El buen Chava. Él fue el que me dijo, un saludo para el Chava. Entonces, él me agarró y me dijo, no sabes qué, yo, yo, yo estaba convencido de comprar una consola carísima. Este, me iba, me iba a gastar ahí mi aguinaldo, no sé qué me iba a comprar. Porque era cuando estaba yo de Godín, precisamente. Y Chava fue el que me detuvo y me dijo, no, espérate, vamos con Beto, él te va a saber orientar. Y ahí fue donde me presentó, que de hecho nos encontramos en el camión y ya después me llevó a tu local. Nos encontramos en el camino, exacto. Nos fuimos, dime, dime. Sí, 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 bueno, ahí fue donde nos conocimos. Y ya me diste toda esa orientación donde compré todo un PA con unas consolas Alexis que eran Fireware, que ya conectaban por canales como interfaz hacia todo. Y ahí empezó también con la grabación y demás. Y ahí fue donde nos hicimos Brothers, tú y yo. Correcto, correcto. Ya unos añitos de eso. Y pues sí, la idea es siempre orientar, siempre tratar de disipar dudas alrededor de todo esto. De cómo iniciar. O sea, no sé, soy un músico, voy iniciando, o quiero realizar eventos, qué debo hacer, qué debo adquirir, cómo lo debo adquirir, qué clase de equipo necesito comprar y pues todo, todo lo que va alrededor de ello. Y pues bueno, pues la idea es esa, ¿no? La idea de este podcast es esa, ¿no? Orientar. Exactamente, y precisamente de a raíz de que nos conocimos, tanta es la orientación que Beto nos daba a todos como clientes. Bueno, claro, somos amigos y cabe mencionar que muchísimos de los clientes de Beto ahora también son muy amigos de Beto a lo largo del tiempo. Correcto. Por la confianza y por la buena orientación que Beto siempre nos dio. Y precisamente luego íbamos al local y podíamos pasar horas platicando de temas diversos. Obviamente casi siempre enfocados a los equipos y demás, pero de repente hablábamos de XYZ. Y así fue como surge la idea de este podcast para ahora compartir estas mismas pláticas que tenemos con ustedes. Así es, así es. La idea es compartir, como ya lo habíamos dicho, compartir con ustedes pues todas las anécdotas que han surgido y que han salido alrededor de esto, o que hemos pasado, que hemos vivido. Sin embargo, pues sí, con el enfoque precisamente para ser, digamos, objetivos en la formación de un grupo musical, en la formación de un proyecto personal, el qué debo de hacer, cómo idear esta estrategia. Así es, y precisamente, bueno, este podcast lo van a encontrar en cualquier plataforma digital, en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en este, ¿cómo se llama? Apple Music, en este, donde ustedes busquen y manden en el Himalaya, en cualquier plataforma de podcast, ahí va a estar este podcast que se llama Entre Músicos, Grupos y Sus Bemoles. Ajá, también vamos a sacar la versión de YouTube, donde sí vamos a sacar el video del Zoom que estamos haciendo Beto y yo. Este, y ahí nos van a poder encontrar, también nos van a poder encontrar en las redes sociales personales, que a mí me encuentran en cualquier red social como JaggerB78, con doble G, y la B de bueno. O sea, JaggerB78. Y a ti Beto, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en Instagram, en Facebook, como Donbemusic, así como se escucha, Donbemusic. Se pronuncia Donbemusic, este es arroba Donbemusic, y así me van a encontrar en las redes. Perfecto, y también, bueno, el podcast va así también en redes sociales, va a tener sus redes de Entre Músicos, Grupos y Sus Bemoles. Y vamos al tema del día de hoy, que lo estuvimos platicando, y es a raíz de que Beto y yo tuvimos un grupo, se nos ocurrió este tema que es, ¿cuál es la mejor estrategia para formar tu grupo o proyecto musical? Porque hay muchísimas, o sea, yo he platicado con mucha gente y hay gente que dice, voy a formar mi grupo, pero yo no sé nada de música. Hay otros que son excelentes músicos estudiados, son muy exigentes para la música. Este, hay otros que son muy creativos, pero que no saben formar un grupo. Entonces, yo creo que no hay una fórmula exacta. Yo creo que al mismo tiempo todo te puede funcionar, pero a raíz de las experiencias que ya hemos tenido, que Beto también ha tenido muchos grupos, y yo también, o sea, no nada más el que tuvimos juntos, sino hemos tenido varios proyectos. Proyectos. Ajá, pues tenemos como cosas que nos han funcionado, y esta idea surgió porque platicábamos de lo que es el dolor de cabeza, de esto de que cuando alguien no llega a los ensayos, de que si se lo toman en serio, que si se vuelve como la reunión de la chela. Entonces, lo que queremos platicar, y bueno, estuvimos platicando de algunos famosos grupos y proyectos, de cómo es que ellos lo formaron, y entonces, pues, ¿qué es lo que les pudo haber resultado, no Beto? Entonces, ¿tú qué tienes de aquel lado? Bien, pues mira, yo estuve investigando un poquito de historia en, pues, digamos, grupos que han sido trascendentes en cuanto al circuito más alto de difusión que hay, ¿no? Son grupos que son hiper conocidísimos. Este, yo creo que, no sé, mundialmente sería muy, muy difícil encontrar o a lo mejor alguna localidad o algún lugar que no conozca estos grupos, este, de oídas o de, no sé, que a lo mejor, pues bueno, por ahí han escuchado, pero son grupos que son, son grupos que son tan, tan populares que sí me interesó mucho el buscar un poquito del cómo se formaron, el qué fue lo que los motiva, y este, pues bueno, comenzando con, con este grupo Pink Floyd, en sus inicios, ellos, pues bueno, se conocen desde, desde adolescentes, se conocen en la secundaria, los primeros integrantes que fueron Sid Barrett en la guitarra, Roger Waters en el bajo, se conocen en la secundaria en, en Inglaterra, y ambos son muy aficionados al arte, a la pintura y a la música, se conocen ahí, cabe mencionar que Roger Waters es dos años aproximadamente mayor que Sid Barrett, sin embargo eso no les impide ser, este, ser amigos, ¿no? Porque a veces la diferencia de edad es un, es un, este, es un impedimento o un tema de, por ahí, ¿no? Pero no, ellos se hicieron muy buenos amigos y, este, y comparten cierta historia personal, eh, familiar de modo, de modo individual, es decir, cada quien tiene como que un, un fondo o un, o una historia personal, eh, digamos, de, de índole parental, en los cuales ellos tienen una empatía en, 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 en este tipo de, de vivencia, este, en concreto, este, la ausencia del, de, de los padres a cierto punto, una ausencia obligada, ajá, este, y ellos comparten esto, ¿no? Entonces, si, eh, tiene estas, tiene estas experiencias, o tiene esta experiencia, eh, Roger tiene esta otra experiencia también de, 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 de la ausencia del, este, paterna, y Roger forma en este, en este inter, eh, por ahí de principios de los años 60, eh, forma una agrupación con, con Nick Mason en, en la batería y con, este, Richard Wright en, en el teclado, eh, forma esta agrupación invita a Sid Barrett a formar parte de, tratando de plasmar un poco esta experiencia, estas emociones, y ahí es donde, donde está el punto, ¿no? Es, ¿qué, qué, qué motiva a estas personas a hacerlo? Yo creo que en este caso fue el compartir una vivencia o una experiencia personal, este, este, y tratar de plasmarla, este, artísticamente, ¿no? Eh, si bien los dos son aficionados a la pintura, a la, a la música, pues compaginan en este sentido y dicen, bueno, pues entonces ahora vamos a, vamos a plasmarlo de esta forma, ¿no? Entonces, eh, ellos comienzan a hacer sus primeros, sus primeros pasos en, en la música, todavía no se llama Pink Floyd para este, para estos años, eh, tienen un, un nombre, un nombre diferente, que se llaman, este, de Abdabs, la primera banda, de Abdabs. Ok. Así se llama su primer, su primer proyecto musical, este, que bueno, pues no, no, no va a más de tocar en uno o dos, este, lugarcitos locales, ¿no? En Cambridge, este, sin embargo, esto comienza a servir de experiencia para ir experimentando, eh, son, sonido, ir experimentando, eh, estilo, textura, pero bueno, el, el punto primario es, eh, juntarnos para poder expresar esta vivencia que tú tuviste, ajá, y que se parece a la mía, en este caso, digamos, ¿no? Se parece a la que yo tuve, este, personalmente. Eh, ellos como, como creativos, en este caso, del, del grupo, como compositores, como, este, eh, escritores de letras, este, como parte de, de, escritores de la música, y Richard, y Meg, este, y Nick Mason, eh, como arreglistas, en este caso, Richard, es el, el arreglista principal, este, todo el tiempo, antes y después de Pink Floyd, ¿no? Eh, yo creo que es importante decirlo, o, digamos, resumir un poquito en este caso, el, las emociones, ajá, son las que a veces nos, nos motivan, ajá, para poder, eh, ya sea, tener mi proyecto, o, eh, hablar con alguien, y ser empático con alguien, y tratar de, de, de plasmarlo, este, de la mano de alguien, ¿no? En este caso, tanto Sid como Roger, pues, iban ahí como, los, los, los superbrothers, ¿no? Entonces tú, o sea, en este caso, Pink Floyd fue más como, la inspiración, la compatibilidad, esta inspiración que tuvieron juntos, es como, pues, lo que influyó mucho para que tuvieran este éxito como grupo. Yo creo que sí, yo creo que es, eh, un, un, un pilar, una piedra, o la piedra angular para que esto se formara fue eso, ¿no? La compatibilidad de emociones, este, y de, y de, y de gusto, ajá, de gusto por el arte. Porque si bien, pues bueno, a lo mejor habrá otros grupos que no son quizá tan compatibles, pero pues bueno, ya se, pues digamos, se forman o se producen de un modo distinto a modo de, 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 pues, no sé, buscar un, una cuestión de, de, de venta, ¿no? En este, en otros casos, pero en este caso, ¿no? El, el, el motor primario fue eso, ¿no? El, el poder compartir estas, estas vivencias personales, y sobre todo esa empatía. Al principio fue esa empatía. Bien, pues yo voy a contrastar un poquito, y me voy a ir a un brinco radical, porque estás hablando de un grupo internacional, que es un sello icónico que marcó, ¿no? Yo, yo voy a ir a algo un poco más, este, acá en español, me voy a ir a lo pop completamente, y te voy a hablar de OV7, que es un grupo que, que. Grupo más contemporáneo. Grupo más contemporáneo, o sea, obviamente mexicano, este, empezaron desde niños, que alrededor de los 11 años tenían, creo, no sé, este, donde Julissa fue la productora, fue la manager, fue todo, que Julissa, para los que no saben de aquí, de la idiosincrasia mexicana, es una productora muy famosa, que también eran, eran como dueños, ¿no? De la, de, de todo lo que era famoso o no era famoso aquí en México, era una, pues es que no sé cómo llamarle, ¿no? Si se oiga mal, pero una especie de mafia, que yo no voy a, a decir si eso estaba bien o estaba mal, o sea, lo único que sé es que eran, y son los que tenían la decisión en ese momento, era como un, como un grupo pequeño, que tenían esa posibilidad de decidir y producir, este, Luis de Llano, este, pues, o sea, era una época en México donde todo lo decidía un tal Raúl Velasco, todo lo decidía, este, un, un muy pequeño sector que tenía ese. Ajá, digamos que era un, era la, era la administración primaria, digamos. Sí, sí. Y no voy a decir que está, sí, no voy a decir que está mal, porque pues así fue, así les tocó, ellos son los que tenían esa opción, y pues son los que estaban haciendo contenido en ese entonces, ¿no? Y grupos y programas y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente, pues Julissa tiene una historia donde ella hacía muchas producciones de teatro que fueron muy buenas, ella estuvo Jesucristo Superestrella, hizo Vaselina, compró estas franquicias e hizo las adaptaciones, y también compuso las, las canciones de versión mexicana, ¿no? Este, en español. Exacto, entiendo que hizo las propias versiones. Así es, pues tampoco estoy diciendo que estaba chafa, o sea, que, que tuvieran el poder, pues al menos, al menos yo sé, sí, no, y además este, Julissa fue una escuela, ¿no? Y fue una, un punto de referencia para muchas cosas, y eso de repente lo plasmó, digo, ya que hizo Vaselina y lo hizo con Timbiriche, un grupo también que fue famoso, este, fue como, como una fórmula que les funcionó muy bien, pues de ahí se le ocurrió hacer este grupo que se llamaba La Onda Vaselina al principio, entonces eran unos niños que los puso a cantar estas canciones de, de los sesentas, de los cincuentas, y este, en versiones mexicanas, entonces tuvo un pegue muy grande en los niños, muy famoso, y fueron creciendo, entonces conforme a los años, no sé cuánto tiempo duraron, como 10 años creo, pero llegó un momento donde ellos ya, ya eran adolescentes, y este, y en algún momento se quejaron de que también ella no los dejaba crecer, ya al principio no sé cuántos eran de La Onda Vaselina, eran muchos niños, y al final quedaron solamente 8 creo, 7, no me acuerdo, pero entonces de ahí decidieron desapegarse de Julissa, y, y dijeron vamos solos, y nos vamos a encargar a nosotros ahora en adelante, y de ahí se cambiaron el nombre a OB7, para no tener problema con la propiedad que era de Julissa, y pues bueno, ahí no sé si fue, pelearon o no, parece que sí, o al menos no estuvieron cómodos con cómo se separaron, y siguieron con su éxito, sacaron ahora ya más balada pop, ya iba más acorde el nombre con ellos, de OB7 como adolescentes, ya con música pop, que ya no eran de las covers de los sesentas, porque al principio así salían vestidos con sus criolinas, y vestidos como de los sesentas, ¿no? Ajá, sus crinolinas, exactamente, sí, salían como haciendo un cosplay, una representación Exacto De esta película famosa de John Travolta y Olivia Newton, John Exacto Haciendo así como que, digamos como si fuera una obra de teatro Ajá, exacto O sea, representando tal cual, ¿no? Así es El, 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 el show, pero bueno, sí, ya después entiendo que, pues, toman las riendas ellos solos, este, y deciden formar OB7 para abrirse su propio, su propio camino o dar sus propios pasos, este, ya como músicos o como artistas independientes ya en la industria Pero te voy a decir qué es lo rescatable de este, de esta historia, ¿no? Que, lo, 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 lo importante, ¿por qué escogí yo hablar de ellos? Porque de entrada es que sí estuvieron en una cuestión de disciplina que Julissa sí les enseñó donde les enseñó con un perfeccionismo de que las coreografías, de que la puntualidad de que baila así, de que tienes que hacerlo así, de que el show así Claro, un entrenamiento Respecto al público, todo, todo Entonces al final, yo no sé si eran talentosos o no al empezar Debieron tener ese talento porque les hicieron casting Pero lo que sí es un hecho es que si no lo eran, desarrollaron un talento muy cañón Que a lo mejor no nacieron con la mejor voz o no nacieron siendo los mejores bailarines Pero la pura disciplina, Beto, los llevó a poder tener un nivel de calidad Que a muchos les guste o no, digan que fue pub o no, que fueron artistas, televisos, chafa O sea, la realidad es que son artistas completos con muchas tablas Que se lo deben a Julissa, que ellos lo reconocen Y bueno, después se separa este grupo Porque dijeron, ya está aquí, hicieron carreras de solistas, todo Y tuvieron vidas personales, en algunos se llevaban bien, otros no, no sé El chiste es que yo no sé si por necesidad o no, o por puro gusto o no Después plantean un regreso Pero esta vez aquí es donde a mí me gusta la historia, ¿no? Porque deciden ellos hacerlo, uno de ellos se amaba a Ari Boroboy Y pone su productora que es Bobo Producciones Que también, le digo, ya la tenía desde antes con su hermano y demás Pero deciden empezar a producir El regreso de ellos se viene ya administrado por ellos, ¿no? O sea, yo no sé si voy a contar mal la historia Porque es lo que he visto en entrevistas Pero entiendo que la cuestión económica, la cuestión de publicidad La cuestión de coreografía, la cuestión de vestuarios Ya se encargaron ellos directamente O sea, ya no era como antes que tenía que ver Julissa y sus papás Que antes creo que el papá de una que se llama Mariana Creo que era el que, o no Macos y Erika, no, no sé quién Pero alguien llevaba la cuestión de dineros Alguien llevaba la cuestión de, ¿no? O sea, tenían gente que, pero ahora ellos ya Que se dedicaban, pero ahora ya ellos tan completos Lo podían hacer todo Entonces uno de ellos, Oscar, es el que se encargó de coreografías O sea, producido 100% por ellos Ya después, cuando entran con lo de Bobo Ya no sé si 100% la productora se encargó No lo sé Pero además eran muy amigos Ya digo, por cuestiones de historias que tuvieron cada quien Donde una de ellos perdió a un niño Donde X, Y, Z Que los papás que conocían, que falleció O sea, al final súper unidos Y eso fue lo que hizo que empezaron a pegar Y luego, pues no pararon, ¿no? Porque el regreso con las mismas canciones Pues vendió mucho, muchas giras Y luego vino, este Que vamos a hacer un dueto Y ellos mismos se encargaron de juntar A otro grupo que ya estaba muerto Que se había acabado Y los juntaron, los produjeron Hicieron una gira juntos Y eso los llevó a un evento muchísimo más grande Que fue el 90's Pop Tours Donde juntaron a muchos grupos Los revivieron Que estuvo Caló Que, este Invitaron que a Alex Sinte Que a Alex Rubín Que, o sea, este Magneto Que, digo Y se volvió una gira Que no sé cuántos años duró Pero a lo que voy Y digo, ya después creo que terminaron peleadas Otras por cuestión de dinero Que ahorita están con que Se hablan, no se hablan Y que si tienen una gira de 30 años Y que no Y que sí Que ya no están como hago producciones Chismes Pero lo rescatable Y son otros intereses Sí, son otros intereses Pero lo rescatable aquí es que fue disciplina Y que la puntualidad Y que te lo tomaron todo muy en serio O sea, incluso Los demás grupos Que estuvieron en esta gira con ellos Cabá Que era un grupo de baile Caló Que era un grupo Decían Nos cuesta trabajo Llevarles el paso a ellos En las coreografías O sea Cuando estamos ensayando Es así como que hasta sudar Porque la disciplina de OV7 Está cañona Entonces yo creo que más allá De que si Excelentes voces O que si Los mejores bailarines La disciplina Es lo que hizo que este grupo Lograra todo lo que logró Por supuesto Un entrenamiento Exhaustivo Desde chicos Desde niños Si bien Como dices No hay a lo mejor Las mejores voces O no son Quizás Este No sé Cantantes Estudiados Porque bueno Hay que decirlo Empezaron desde chiquillos Ajá Entonces Esta disciplina Este orden Este entrenamiento Les da la La capacidad Les da las herramientas Para poder desarrollarlo En el futuro Y si bien se despegan Pues digamos Ciertas voces Este Digamos ya con este entrenamiento Pero algunas Si con una Con un talento Este Nato Que cabe mencionar Por ejemplo Kalimba Este Y su hermana en Vallea Ellos tienen O sea Son cantantes Extraordinarios Tienen Tienen una voz Este Una voz sensacional Una textura de voz Muy Muy Este Muy cómoda Muy ¿Cómo decirlo? Eh Muy agradable Ajá Ellos ya desde Desde chiquillos Lo traían Que si lo fueron Puliendo Y lo fueron formando Sí Que a lo mejor A otros De las mismas De la misma agrupación Les costó más trabajo Sí Pero Como bien dices Esta disciplina Esta Este orden Ajá Permite que en el futuro Ellos mismos Tengan las herramientas Para poder Llevar A cabo Sus propios proyectos Ya sea Como Este Regreso de agrupación O como artista Personal Este Es decir Proyecto De cada una De modo individual Así es Es importante Es importante decirlo En este caso Esto Esta agrupación O digamos De modo De modo individual Se forma A través De la disciplina Se forma A través Del entrenamiento Si hay talento Se empieza a pulir Pero Es más Por la disciplina Porque si Si Lo dejamos Solo al talento Sin la disciplina Yo creo que no hubiesen Tenido quizás La trascendencia En el público Como la tuvieron En los años 90 En este En 2000 Y hoy por hoy Con sus proyectos Individuales Yo creo que Es Plausible El modo En el que ellos Han trabajado Independientemente Del género O de los gustos O lo que sea Si es Plausible Su Pues vamos Eso A lo mejor Suena repetitivo No su disciplina Su desarrollo A través de ello Así es Y que más Que otra historia Nos tienes por ahí Pues bueno Otro de los grupos Que también Quisiera mencionar Que también es Es Hiper Hiper Conocido Yo creo que No sé si el grupo Más conocido A nivel mundial El grupo Y a lo mejor A los amigos Los amigos Del público Ya se da una idea De quien De quien vamos a hablar Este En este caso Son los Beatles Los Beatles Con George Con John Con Paul Y con Ringo Que bueno En un principio No había Ringo Había Había un Pete Un Pete Best Pero bueno La historia Nos dice un poco Que En este caso John Él tiene Una Un talento nato Ajá Él Es Digamos Muy bueno Para Escuchar Para asimilar Y para la música En general Ajá Porque no le va Muy bien En la escuela En el Por ahí de los años Mediados de los 50 Arriba de los Mediados de los 50 Este No le va bien En la secundaria Ajá Eh Y Y Y curiosamente Lo Lo aceptan En el En el Colegio de arte De De Liverpool Ajá Este Digo Ahí tuvo una intervención De 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 un familiar Y pues bueno Lo aceptan Porque bueno Se dan cuenta También que Él Tiene Pues un Tiene un 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 talento Y Comienza a Sobresalir Incluso Por encima De la gente Que está enseñando ¿No? Eso me recuerda Un poquito A A Dalí ¿No? Que en la escuela De arte Así como que No pues ¿Quién me va a enseñar A mí? ¿No? Casi casi Eso me recuerda Un poquito A mí Que No No Ojalá No ojalá Pero no Este Si John Se ve Pues digamos Muy ¿Cómo decir? Con un talento Muy Muy nato Ajá Este Y pues bueno Pasan Pasan los Pasan los años Este Él forma Una Una agrupación De un género musical En aquel entonces Popular Que se llama Skiffle Ajá Que se llama The Quarrymen Eso no me lo sabía Ajá El Es un Es un Es un género Como tipo country Pues es un country Eh Digamos No americano Sino Inglés ¿No? En este caso Es un country europeo Por así llamarlo ¿No? Ok Ya los amigos Me corregirán Si estoy Estoy diciendo Este Tonterías Pero Este Él Él Tiene un Grupo Forma un grupo Este Que se llama The Quarrymen Ajá Con este Con John Con John Se junta con John Y comienzan a hacer Sus Sus pininos En En bares Y en En lugares Este Pero bueno Aquí Digo Sin Sin profundizar Tanto en la historia De los Beatles Porque es amplísima Amplísima Sería No sé Un Un Una charla De No sé Semanas Es decir Es un podcast Vamos Específicamente Para la historia De uno de ellos Sería Sería Un podcast Increíble Increíble Increíblemente Largo Pero bueno Sin irnos más allá Este Yo creo que La Nuevamente La compatibilidad Sobre todo aquí De talentos Ajá Y la química Que surge Entre ellos Como personas Talentosas Los hace Ser Ser Digamos Mejor dicho Los hace Sobresalir Ajá Dentro De 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 los De los grupos Este Locales Sobre todo Por 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 Las Composiciones ¿No? Pero este Tanto John Como Como Paul Y Y bueno En la guitarra Con los arreglos Y con Este También Un hombre prolífero Este George En este caso El motriz O la piedra angular Es El talento Ajá Si bien La disciplina Vino Un tanto Después Lo primero Fue El El talento Y ellos Yo tengo la imagen O sea Dentro de lo que he visto De las historias De ellos Que también ellos Se divertían mucho O sea Aquí al revés Era como de No te lo tomes Tan en serio Y se la pasaban Experimentando Y probando Y jugando ¿No? Aunque no sé Cómo Digo Tuvieron que tener Una parte de disciplina Para poderlo lograr ¿No? Para poderlo llevar al hecho Pero no sé ¿No? Pero lo que sí sé Es que la premisa Era Diviértete Sí Exacto Ellos Al ser tan talentosos Y pues de alguna manera Ser tan compatibles En este En este aspecto Disfrutaban mucho Tocando juntos Ajá Y se divertían Bueno Haciendo Haciendo música Sin buscar a lo mejor Eh A Tener un plan Quizá A largo plazo De De ser famosos O de ser lo que son Hoy por hoy Ajá Eh Viene George A A Generar esa disciplina musical A generar ese Este Ese Las cosas se hacen Eh Digamos Con Un cierto orden Con una Con una Este Pues vamos Eh Voy a decir una palabra Con una secuencia Por así decirlo ¿No? Se hacen con un Este Con un esquema Ajá Viene a generar A generar esta Eh Pues sí Este Este orden De hacer las cosas Pero Sin dejar de lado El divertirse Sin dejar de lado El Vamos a pasarla bien Nos gusta tocar Nos gusta estar juntos Nos gusta hacer música Vamos a compartirlo Yo creo que Eh Sin profundizar Este Más allá Sí porque Viene la historia ¿No? De que También como si era un famoso Pues tuvo mucho que ver El productor musical Tal cosa No me acuerdo Brian Epstein Brian Epstein Pero O sea Tuvo mucho que ver Muchas cosas que lo rodearon Y que si cambió De 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 Baterista Este Cuando entró Ringo Star ¿Cómo fue? Que si fue un poco la suerte O sea Obviamente Todo eso tiene que ver Para el éxito O para la fama Sí claro Sí sí Pero bueno Ese ya es otra Digamos que ese ya es Un punto y aparte ¿No? Aquí el punto central Del tema de hoy Es El cómo se forma Esta Esta agrupación ¿No? O sea No Eh Digamos que Lo que sigue después Pues bueno Es una plática Por separado Pero sí Lo que nos interesa Es saber El cómo se forma Entonces Yo creo Que Esta Lo voy a decir nuevamente Esta química musical Que hay Entre Entre ellos Entre ellos tres En este caso Antes de que saliera Pete Best Y entrara a Ringo Star Es lo que los mantiene Juntos En el sentido De De compartir música De divertirse Pasarla bien Y pues bueno Ahora sí que Mi talento es el que habla por mí ¿No? Y Impresante Fíjate Yo iba a dar un giro O sea Te iba a hablar De un grupo más Este Igual mexicano Pop Que es también De Julissa Que es este Bueno no Julissa Este es de De Ah bueno Tuvieron muchos que ver Que es igual Luz de Llano Con Julissa Y No me acuerdo Cómo se llama Que era Que es la mamá De Diego Schwenny Si no mal lo recuerdo Y es la que hacía El papel de Godzilla En Cachun Cachun Rara Que es un programa Aquí en México Un programa De los ochentas Un programa de los ochentas Bueno Que era lo mismo No recuerdo su nombre Ajá De ese mismo Grupo de poder Que había En el medio Son los que hicieron En la administración Primaria En la administración Y tengo entendido Que Cachun Cachun Precisamente fue eso Que era Iban a sacar Querían sacar Como una versión De vaselina En serie Pero que Dijeron No wey Tal que la adaptación Terminó siendo una prepa De la UNAM En México En la época Actual En ese momento Pero fíjate Eran los mismos Entonces A lo que voy Yo no voy a contar Mucho de Tim Biriche Porque me voy a agregar Un grupo más Ahorita que mencionaste A los Beatles Y voy a explicar Por qué estamos Dando esta mezcla Que parecería absurda ¿No? De hablar de Pink Floyd A OV7 Y de los Beatles Y luego Tim Biriche Yo creo que no es Como absurda Yo creo que más bien Es contrastante Yo creo que Que hablar de Tanto grupos internacionales Como a lo mejor Grupos locales Y que también tienen Una importancia internacional Porque No hay que olvidar Que no solamente Son grupos Conocidos en México O que son de México Si son un impacto Son un impacto A nivel Este Digamos Norte Americano Y a nivel Este Digamos Latino Así es Centro y Sudamericano Y en Europa Pero precisamente El contraste Lo hicimos adrede Porque el objetivo Es decir ¿Cuál es la mejor estrategia Para formar tu grupo? Entonces Ahorita que lo voy a mencionar Tim Biriche Fueron hijos de famosos O sea Todos eran hijos De gente que estaba En el medio Y también hicieron La obra de Vaselina Una versión Donde Estratégicamente Metieron a Tim Biriche Porque Tim Biriche Estaba O sea Fue un grupo Que lo lanzaron De niño Como copia De un grupo Español Que se llama Parchís Que dio un hitazo A nivel latinoamérica Un batazo Un batazo Entonces Vamos a sacar La versión mexicana De Parchís Que es un juego En España Es un juego De niños Ajá Claro Entonces ¿Cuál le sacamos? Pues Tim Biriche Que es un juego Ajá De niños en México Que es un juego también Ajá Y fue un hitazo Y se fue más allá Hicieron giras De hecho hicieron giras Con Parchís Y todo el rollo Pero pues al final Eran dedazos Que fueron hijos de famosos Y en mismas entrevistas El mismo Benny Barra Ha dicho Este Que no Es más Hace poco la vi Que salió con Giorgio Rosado Y dijeron No cantar No cantábamos Pero pues después ya La disciplina Nos metió a cantar Ajá Y si los metieron A Pues a estudiarle A ensayarle De vocalización Exacto Así le tupieron chido Pero A lo que voy Es que también No entré a entrevista Que vi Que le hicieron En un canal De La Ibero No me acuerdo Con Sanse Programa Que es muy bueno Creo que también Sale en imagen Televisión Este Híjole No hago con Sanma Pero búsquelo Así como Entrevista Benny Barra La Ibero Este Entonces le preguntaron Le dijo ¿Crees que tú hubieras Sido igual de famoso O el mismo éxito? Porque Benny Barra Como cantautor También es muy exitoso Muy famoso Tiene un talentazo Y algo que muchos No sabían Es que él no compone Sus canciones O sea Hay una chica Que compuso las canciones Y él medio las Compone con ella Pero en realidad La inspiración Ha sido de ella Lo que él tiene Es un talentazo Como músico Porque estudió muchísimo Pero bueno Le pregunta Como arreglista Como arreglista Y bueno Que sabe voces Y que sabe esto Y bueno Etcétera Y le preguntan Oye ¿Crees que hubieras Tener un impacto? Si no hubiera sido Hijo de Julissa ¿Por qué él es hijo De Julissa? Y Diego Schoenen Es hijo de esta productora Que también estaba En Televisa Y cada uno Por cierto Que por cierto Cuando hicieron La obra de Vaselina Nuevamente con Diego No digo con Benny Eran Benny Y Chantalander ¿Cuál? ¿Cuál? Hicieron Hicieron una obra De Vaselina Y este Y salió también Como coprotagonista Esta Chica Chantalander Chantalander Que también es parte Que también es Digamos Es hija de uno De los de la administración primaria Pues todos De aquel entonces Toda esa generación Sí O sea Lo que es Benny Barra El papá Con su grupo De los ya aquí En los 60's Y toda esa ola De los 60's Tuvo un parteaguas Ajá Fueron parteaguas De todos Los que Digamos Vinieron En 80's Toda la descendencia Que salió de ahí Que fueron los que Se hicieron Este La ¿Cómo decirlo? Se hicieron Del monopolio En este caso De este Televisivo Musical Ajá Y en administración Con Raúl Velasco Y pues bueno Etcétera Etcétera Pero yo quiero pensar Que ese monopolio Pues es que era algo Que tenía que ser Porque era pequeño O sea la televisión Era muy pequeña Entonces Entonces también No había muchas opciones Y bueno No dejaban que hubiera Muchas opciones O no dejaban Pues sí Mucho de debatir ahí ¿No? Porque Estaba viendo un documental Con mi novia De Precisamente de la historia De los hits De los sesentas Desde los cincuentas Creo que era ¿No? Así como el top ten De las canciones Que estuvieron por mes Por en cada año Y este Estaba muy interesante Entonces yo decía Mientras acá Estábamos Viendo canciones Que llegaban cinco años después Y hacía la versión De Enrique Guzmán De César Costa De ¿No? Este De canciones Que ya Polanca Ya había grabado Cinco años antes Bueno O diez años antes O diez años antes Pero Pero bueno O sea Pues Es mucho Mucha tela De que cortar ahí Pero mi punto Con Benny Barra Es que él dijo En la entrevista ¿Crees que hubiera sido Igual de famoso Si no hubiera sido Hijo de Julissa? Y él dijo Pues claro que no Mi historia hubiera sido Diferente Entonces Y lo dice de una manera Admitiéndola Porque muchos A lo mejor se enojan De ser hijos de famosos Pero ahí te va No todos También en Vaselina Está Lolita Cortés Que ella no fue Hija de famoso Que ella siempre fue como O sea Es más Ella se ha ganado La imagen de caer gorda Porque critica mucho Y porque no sé qué Pero lo hace Porque realmente Ha sido una persona Que tiene mucha tabla Que estudió mucho Que se la pasó Con el talento Mucho talento también Y que a ella le tocó Ser maltratada Bueno al menos Así lo cuenta ella Cuando estuvo En Vaselina Y todo Porque decían Pues tú eres la que viene De la calle Que no eres hija de famosa Y entonces Le hacían la vida de cuadritos Y que a ella le tocó Muchas este Que le cerraban puertas Porque pues no era La hija del famoso Aunque estuviera más talento Si no traía la palanca famosa Así es Entonces justo es el tema Que yo quería rescatar De esta historia De Timbiriche De Benny Barra Porque tampoco es Que esté bien O esté mal Que seas hijo de famoso O no O que tengas ahí Alguien en el contacto O sea La pregunta es ¿Qué haces con ello? Porque al final Pues todo mundo Salió ya con talento Y con carreras bien Que van a envasar La disciplina y demás Pero ahorita que decías De los Beatles Me vino a la mente Y por eso ya no quise Contar más la historia De Timbiriche Porque hay mucha historia También ahí Sí También es muy largo Y que también Hicieron muchos refritos Después que cambiaron De integrantes Y eso pues Tuvo sus pros Y sus contras Y a mucha gente le gustó Y a mucha gente no Pero hablando Del Timbiriche original Y que ahora que Se han vuelto a juntar Tuve sus conciertos Fíjate Que fueron su regreso Que ya tiene como 10 años De su regreso Sí Pero siguen dando shows Ya no como Timbiriche Ya como Una agrupación De tres o cuatro No pero eso fue después Eso fue después Que sacaron Sasha Ben y Yerick Y bueno Más bien Se juntaron Se volvieron a separar Se volvieron a juntar Sacan Sasha Ben y Yerick Y se vuelven a juntar Atrás de todos los Timbiriches Tú date cuenta De esos regresos Y por ahí hay uno Que lo ves chafísima Que se ve como Que lo Como que lo No le echaron ganas Como que dijeron Pues yo ya soy Ben Y soy Sasha Y China Hasta musicalmente Y el último Ya lo ves Donde dicen No pues si le tenemos Que meter calidad Le echamos la carne Al lanzador Y se ve una gran diferencia Porque creo que también Esto que tuvo que ver Con Noventas Pop Tour Y eso les dio exigencia A muchos De los reencuentros De nuevo Como una parte de aguas Pero bueno Eso fue como extra Ahorita que deseas De los Beatles Hay un documental Que va a salir En Disney Que son como Cortes de grabaciones Que este Pero que van Como un collage Pero que van a estar Con la visualización Porque tiene La grabación Del disco Let it be Tiene siempre Como una carga Oscura atrás Que es como de Ya se iban a separar Ya se odiaban Johnny Paul Joko estaba fastidiando Linda McCartney Tomó todas las fotos De esas sesiones Que es un libro Que también venía Con el álbum De Let it be Las fotos De Linda McCartney Este Y tiene siempre Como esa parte oscura De ah Tocaron en la azotea De el edificio Y tocaron Don't let me down Y todo se ve Como oscuro Y triste Pero este director Decidió sacar Como si no Es que se divirtieron Mucho también Y si estaban Esos sentimientos Si ya estaban hartos Si ya estaba Les costaba trabajo Pero también pasaron Esto Esto que fue muy divertido Y que estuvo padrísimo Y creo que van a sacar Ese corte En este Creo que en Disney O no sé si ya salió Este Y hablando De que ahora ya Todo está en Este En plataformas digitales Acabo de ver Un documental muy bueno De De Pasan a ver Es famosa Café Tacuba Está este Los varios Pero el primero Que yo vi Fue el de Alex Lora Del Tri Entonces Esa es otra Que el Tri Es un grupo Que Alex Lora Casi casi Lo cuenta Como de Yo aprendí a tocar La guitarra Porque por necesidad Quería tener un grupo Que ganara dinero Este No nos interesaba Grabar un disco Porque pues ganábamos Dinero en tocadas No me interesaba Tener este La mejor voz O sea Que no fue tampoco Como la gran disciplina Ni el gran talento Sino que ahí Si fue la gran inspiración De representar Al pueblo mexicano De decir Yo voy a cantar Estas historias Por ti Creo que en ese documental Lo que más repite Él es Yo soy la representación De la voz De lo que la gente No quiere decir O con lo que se identifica Y al final Alex Lora Pues quieras Que no es La historia Del rock mexicano Y Batis Batis le ayudó Y qué curioso ¿No? Porque pues Alex Lora Es Alex Lora Y el Tri de México Es el Tri Sí Sí, ya después de tantas giras Y de tantas celebraciones Sabemos que el Tri Es una institución Independientemente Del contenido Es una institución musical A nivel nacional O sea Y no sé Marcan fechas En auditorio nacional Y No sé Son llenos Totales Todo el tiempo Así es Entonces también Fíjate Hay algo raro Porque hay gente Que luego se pone Muy exquisita Cuando compones Canciones Sobre la cuadratura Y que si La lógica Y la literatura Y la gramática Y hay muchas canciones De Alex Dora Que rompen eso A veces no cuadran Incluso a veces se forzan Pero que son muy buenas Y que la gente Se identifica Y que tiene razón O sea Es lo que el pueblo El barrio Quiere escuchar Cómo se siente Se siente identificado Y que todo Y son experiencias personales Ajá Sí Y que todo va basado En lamentada de madre ¿No? O sea Vamos a jugar A que me lamentes Te lamento ¿No? Sí, sí El mismo Lora Lo dice ¿No? Dice Sí Si yo estoy Y si no digo Aumentadas Pienso que no me quieren Exacto Entonces Para mí Los contrastes De los grupos Que acabamos de hablar O sea Yo diría Que cuál es Cuál es Cuál Para ti ¿Cuál ha sido La mejor experiencia Beto Que has tenido Tú con un grupo? La mejor experiencia Yo creo que Ha sido el poder Ofrecer Un trabajo propio Si bien Tocar los covers Que es como Inicia uno En un momento dado Tanto personal Como Colectivamente Tocando covers Tocando canciones De otros grupos Famosos No famosos Eso no importa Pero sí Música ya conocida O ya escrita Ya grabada Ya editada Yo creo que La mejor experiencia Que he tenido Hasta ahora Ha sido poder Ofrecer Un trabajo Propio Un trabajo Pues digamos De De composición Personal Obviamente Con la Participación De Pues de los Integrantes Que en su momento Han Han estado Pero Sí Yo creo que El hecho de poderlo Ofrecer Y que este Trabajo se vea Pues bien aceptado Es una satisfacción Muy grande Es una Es una experiencia Que de verdad Yo invito al público Que tiene un proyecto En mente Que tiene Las ganas Que tiene la idea De De Expresarlo De esta forma A través del arte A través de la música No se quede con ellas Que lo haga Que Escriba Sin Sin importar Si No tienen A lo mejor El conocimiento musical O Si lo tienen Eso Eso no importa Pero el punto Es atreverse a hacerlo El punto es atreverse A ofrecerlo Ajá Que va a haber Como en todo Va a haber A quien le guste Va a haber A quien no le guste Eso es Completamente normal Eso es completamente Este Parte de Es Es una consecuencia De Ajá Yo creo que Es Es muy importante Mencionar Que Las ganas No se deben quedar Solamente en eso ¿No? En el Que tal Que si Este A lo mejor En el futuro Formo O en el futuro Como que escribo O como que Este Quiero aprender a tocar Este No Porque el futuro Es incierto El futuro No lo sabemos Podemos hacer planes Podemos tener Proyectos Este Pues digamos A fechas Más adelante Pero También es un proyecto Que estuvimos ahí Beto y yo Y llegamos a la conclusión ¿No? Que muchas veces La disciplina Mata al talento Bueno No es que lo mate Es más importante Bueno La disciplina Sobresale Muchas veces Muchas veces Por encima Por encima del talento ¿A qué se refiere esto? Que hay gente Por ejemplo No Esto no es de música Este Una vez también Hablando De una entrevista Ahí con el Whatever Tomorrow Que es un youtuber Que fue El más grande Que ha tenido Acá a México Y creo que Latinoamérica En su momento Porque ahorita ya Es otra onda Pero Y es gamer Sí Sí Pero el chiste Es que este cuate Llegó muy lejos Y todo mundo Tú cuando empezó Lo veías Y decías Es que este cuate Está haciendo puras tarugadas Necesitaba hablar bien A la cámara Y son puras tonterías Hasta los chistes Son como Pero decías Bueno Y todo mundo No podía entender Por qué un tipo así Se volvía tan famoso Y decían Si todo lo que está haciendo Es nada más hablar a la cámara Y así se ve bien chafa O sea Sí Pero como dices ¿No? Lo primero del weber Era Hazlo Él ya lo hizo Y después Después él mismo decía La otra cosa Que yo creo que nos funcionó Con Samilla Su crew Y todo Es Que si quedábamos Que el viernes A las 8 salía el video A las viernes A las 8 salía el video Exacto Esa disciplina Y no me fue fácil ¿No? Porque fue de Aprendele O sea No había escuela Para redes sociales No había escuela Para cómo subir videos En YouTube Entonces él tuvo que Investigarle Probarle Y estar ahí Macheteándole Entonces A lo mejor No era guapo A lo mejor No tenía talento De voz De locución De chistes De cómicos O sea Pero lo hizo Como dices La entrada lo hizo hoy Y segundo Y segundo Le puso disciplina Entonces Esto sobresalió Por encima del talento Porque a lo mejor Había Muchísimos comediantes Mucho mejores Con gente Que sabía hacer guion Esto Pero no lo hizo Incluso en esa época Mucha gente No se iba a ello Franco Escamilla Que hoy en día Es uno de los mejores Cómicos que hay De stand up Él mismo decía Uno de los mejores Es debatible Pero bueno Ok Es que Eso también va a ser Depende de la De los gustos Del humor De cada quien Lo que es un hecho Es que es el más fuerte Ahorita Eso sí Popular Eso sí Popular Y además Se está volviendo También parte De una representación Mexicana muy cañona Porque ese cuate Ya también estuvo En Japón Y estuvo O sea Pero bueno Él mismo decía A mí se me hizo fácil Un día poner mi cámara A grabar Y empezar a contarme Chistes total A mí me va muy bien Y nada le pegaba Y dijo Es muy difícil Entonces él mismo decía Yo como admiro El wherever Que no sé Cómo rayos lo hizo Y pues hasta la fecha Todo el mundo Está haciendo sus pininos Hoy en redes Y que si el video Que si la canción Todo Entonces lo primero Es hacerlo Sí Pero también Estúdiale También es Entérate de todo O sea Si de repente No sabes tocar guitarra Sí cómpratela Y sí ponte a estudiar Pero pues macheteale ¿No? Sí claro Obviamente Tiene que ver con eso O sea El hecho de decir Hay que hacerlo Pues implican varias cosas El hecho de ponerse A estudiar un poquito Este Cuestiones de Musicales ¿No? El ABC El estudiar un poco Este Teoría musical Vamos Yo sé que Que puede ser A lo mejor Aburrido Al principio O a lo mejor Tedioso O este Incluso puede decir Ah no Siempre ya no tengo ganas Este Pues vamos Eso lo va a definir El gusto Por hacer las cosas O el gusto Por la música En este En este caso Específico ¿No? Claro Si lo primero Que tiene que ocurrir Y eso lo he platicado Con varias personas Que me han Me han preguntado Y me dicen Oye Este ¿Cómo le hago ¿Cómo le hago? Ajá Porque yo quiero aprender Ok ¿Quieres aprender? ¿Te gusta el instrumento? No Pues sí me gusta ¿Qué tanto te gusta? Esa es una pregunta muy importante ¿Qué tanto te gusta? No Pues es que sí me gusta Pero está bien bonito Sí una cosa Es que esté bonito Pero ya después de una hora De estar practicando Ya no vas a pensar Que es tan bonito No Y también tener muy claro ¿Para qué no? ¿Para qué Beto? Porque por ejemplo Si dices Es que a mí Sí un objetivo Sí de lo mejor no me interesa Pues tapa la guitarra Pero lo que yo O sea me interesa aprenderla Porque lo que quiero Es cantar mis canciones O sea realmente Pues no sé si me gusta O no la guitarra Pero creo que es práctica Ok Pues hazlo Entonces También eso ¿No? Que es que a mí me gustaría Poder componer canciones Pero pues solamente Me aprendí tres acordes Pues compónla Con esos tres acordes O sea hazlo O sea sí hazlo Pero hazlo bien O sea que El tiempo Y mejora Y que si tu ritmo Y que toque con metrónomo Investígate Pues con el tiempo Aprendete más acordes Entonces Tienes que Es como decir Por un lado Te estoy diciendo Con lo que tengas Ya hazlo Y por otro lado Te estoy diciendo Pero también Crece Complementa más Tus conocimientos Por supuesto Tienes que Buscar la forma De ser O de mejorar Digamos Cada día En muchos aspectos O en todos los aspectos Pero en un sentido De instrumento Si tienes que Buscar la forma De poder mejorar Tus habilidades Independientemente De que tengas El talento No Porque a lo mejor Lo tienes Pero si no Practicas O no estudias Digamos Lo mínimo Básico Para poder desarrollar Un acorde O dos O tres Entonces se va a quedar ahí A lo mejor Mi talento Si está Pero yo no Puedo desarrollarlo Porque no Estoy aprendiendo Lo suficiente Para poderlo sacar Eso Si es Si es importante El tener El tener El instrumento No es nada más Comprarlo O sea no es decir Hazlo y cómprate la guitarra Y ya está Ahí la tengo Ah pues ya tengo Mi guitarra Y ya Pero no El chiste es que te pongas A ensayar El chiste es que te pongas A estudiar Ahora Ahí te va Fíjate Hace rato que te preguntaba Cual fue la mejor experiencia Para ti Yo curiosamente Ahorita pensé en la mía Y te voy a decir Que la que ahorita Me vino así Primero a la mente De flash Si Que esa sea la mejor Fue la que dije Oye como lo disfruté Fue una donde no tuve grupo Fui solista O sea Fue en un concurso En la prepa Donde yo salía a cantar Y todo Y toda una historia De como sucedió Y que llegue corriendo Y que si Y que no Y que bueno Entonces este Pero disfruté mucho eso Y fíjate En esa época Yo creo que Yo tocaba Super X la guitarra Este En otra Porque en uno Fue un concurso de composición Y otro fue un concurso De interpretación Entonces en uno Tocó la guitarra Un amigo por mi Y en el otro Pues yo salía tocando la guitarra Este Y si lo analizo Seguramente La forma que toqué Y salí como con un grupo Me acuerdo En la de composición Y yo no me preocupé Por como sonaba Como que confié En los que tocaban Y tan tan Este Pero eso fue algo Que disfruté Pero no fue Ni por hacer un grupo Ni nada O sea en ese momento Mi objetivo era de Tengo esta canción Que todos Quiero que todos conozcan Que quiero que todos escuchen Correcto Y yo te iba a preguntar ¿No? O sea este Y primero lo va a responder Yo la misma pregunta Que te hago De ¿Por qué tocar solo? ¿Por qué tener un grupo? ¿No? Entonces En mi caso Precisamente Creo que fue Encontrar cómplices Que vayan a acorde contigo Encontrar precisamente Talento Que dijeras A mí me gustaría Que sonara esto Y yo no lo sé hacer Y no voy a ser capaz De hacerlo O no me va a alcanzar la vida Para aprender a tocar batería Y aprender ¿No? Pero quiero que suene Ahora estamos en una época Donde puedes secuenciar todo Y puedes programarlo Pero en ese entonces Puta Y más como Como estudiante Olvídalo ¿No? Este Pero también es válido decir Esta vez No quiero a ningún cómplice Es más No quiero que nada me influencie No quiero que nadie toque El estilo de lo que quiero plasmar Y lo voy a tocar yo solo O lo voy a secuenciar yo solo O también es válido decir Beto Este Necesito que me lleves a tocar La guitarra aquí Pero quiero que la toques Así Quiero que suene así Y también es válido decir Beto Necesito que vengas a tocar la guitarra Y por favor Plásmale todo lo que tú quieras A tu inspiración Creo que las dos son muy válidas ¿No? Sí Por supuesto O sea Es cuestión de percepciones Es cuestión de De decir Ciertamente Cómo tienes Digamos La concepción de este proyecto De esta canción Digámoslo así Ajá Y Y poder echar mano De la gente Que Que No un tanto Tenga la habilidad O tenga Este El conocimiento Porque a lo mejor yo digo Como en este caso ¿No? A lo mejor yo quiero una Una pieza de piano Este Que tenga Un sonido así Y yo se lo comento A un pianista Ajá Entonces ya Conforme él Y su conocimiento Me va diciendo Ah pues a mí Aquí podemos ir metiendo Estos acordes Así asado Entonces ya Yo me voy dando la idea De que sí es Más o menos Lo que estoy pensando Ahí es donde digo Bueno Yo quiero que suene Lo que tengo en la cabeza Quiero que lo plasmes tú Ajá Ya sea A lo que yo estoy pensando O al estilo O textura que estoy imaginando O Dejo que tú Con tu habilidad Le des El Pues digamos Ese color Ajá Este Lo dejo ahora sí que Al Al libre Este Albedrío Digámoslo ¿No? Este Lo dejo Lo dejo a tu criterio Tú Compone Este O hazle el arreglo Que tú consideres mejor Para Lo que yo te estoy proponiendo A lo mejor tengo una letra A lo mejor tengo No sé Un Una idea musical Como decía José Alfredo ¿No? Yo compongo De asilvidito ¿No? A lo mejor tengo una melodía Por ahí Eso Y este Y a lo mejor yo Le digo Pues no Pues va más o menos así Y él Dice ok Ya me doy una idea De lo que quieres Y pues bueno De eso se trata ¿No? De poder También Echar mano De las herramientas De En este caso De otras personas Con sus habilidades Con su talento Si es que Yo no lo tengo ¿No? Pero a lo mejor Lo que sí tengo Es la idea A lo mejor lo que sí tengo Es las ganas De poderlo O de quererlo plasmar Pero quizás No soy hábil En los instrumentos A lo mejor sí tengo Que utilizar Este Otras herramientas Como a lo mejor Músicos adicionales O bien Este Ya las herramientas Electrónicas Con las que contamos Hoy por hoy ¿No? Claro Fíjate yo Mi experiencia Con los grupos El primero Que fue Pues hubo un grupo Que fue muy de cuates Que incluso no eran músicos Y era más como de Vamos a reunirnos Y cada quien Conectábamos los instrumentos Al estéreo De la casa Ya sabes No tenían amplificadores Ni nada de eso Y ese fue De divertirse Y era un caos Y todo Y nada más era Gritadero Y cantar Y tocábamos En muchos lados Así de fiestas Eso pero Después creo que Ya fue cuando vino Caldiope A la primera A la nación Y Ahí tocas un punto Importante Ahorita te hago El comentario Ok Pero bueno El chiste es que yo Fíjate Ahorita que lo analizo Mi experiencia Con muchos grupos O la mayor parte De mis primeros grupos Era Hice esta canción La hice con mi guitarrita Que por cierto Todo mundo dice Que mis canciones Cuando las canto Yo solo Sonaban más a trova Así Fernando Delgadillo Silvio Rodríguez Y sí Porque yo me la pasaba Escuchando mucho De esas canciones Y así Era meloso Y así Y sí Las toco Y sí Suena así Cuando las canto Yo solo Pero entonces Los grupos Yo llegaba Y decía Ah sí Porque tú Chabado Padrísima Tu guitarra eléctrica Y con los bateristas Yo me comunicaba Así a la de Oye es que aquí Me gustaría Que hicieras un Tutupapa Tucutucutún Así Porque pues obviamente Yo no entendía nada ¿No? Ajá El clásico Este Tata Tumpa Tumpa Ajá Entonces era un poquito Como aventarles El que quiero Pero también era como De pues hazlo tú Porque yo ni lo sé hacer ¿No? Entonces Ah ¿Cómo ves? Y chava llegaba Y oye este solo ¿Cómo ves? Ah sí bien O este otro Ay soy más perro Ese Y ya O sea así fueron Los primeros grupos ¿No? De que yo llegaba Aquí están los acordes Aquí está la secuencia Este Tan tan Y ya después Era de oye Si les metemos Así Este Hoy estoy viviendo Una etapa Donde es más Elaborada Donde digo Quiero esto específico Es más Me gusta ponerlo más Como secuencia Trabajar con secuencia Atrás Y que sea súper cuadrado En los tiempos Que sea ¿No? O sea Ajá No o sea Y creo que es válido Y Claro Y por ejemplo Algo que yo ya no soporto Es ese rollo de Y si ponemos esto Y entonces ya Porque también es una bronca Con los grupos ¿No? Que Y si hacemos esto Y todo No pero es que a mí no me gusta No es que De repente ya no haces nada Ajá Correcto Se queda en el limbo En una cuestión de ideas O de propuestas Así es Y ahora yo te platicaba Que para mí Ha sido muchísimo Más productivo Decir a ver Graba todo Allí está ¿Cuánto es? Cuatro cuartos Se te ocurrió esto Grábalo Métele esto Vamos a meterle Compónle Métele letra Este yo que sé O primero surgió la letra O sea X Y ya hasta el final Que digas Oye como que si Se está volviendo Algo interesante Seguimos No sabes que Ya no me gustó Aburrido Pues tíralo Está bien Pero qué padre Que lo grabaste Qué padre Que lo trabajaste Porque de eso A estar todos recargados En el lugar de ensayo Oigan y si metemos aquí Que empiezo No es que no me gustaría Pero todos así con el No me gustaría Y no lo haces No Y no lo haces Exacto Exacto Trae la actitud Del no Eso no me gusta Bueno entonces Qué propones Este no Es que eso no me gusta No ya estoy harto Exacto Ya es hartísimo Este ya Queda uno Este pues bueno He tocado de eso No pero lo que te quiero decir Hace ratito Es que te tocas Un punto importante De el objetivo Del por qué hacerlo Si bien puede ser Por gusto personal Porque quiero tocar A lo mejor Mi objetivo es tocar Una canción Una canción O a lo mejor Mi objetivo Es volverme famoso Dentro de la industria Ajá Son a lo mejor Los contrastes ¿No? O a lo mejor Objetivos Completamente diferentes Pero al final del día Son objetivos Ajá ¿Y qué quiere decir esto? Que es A lo mejor Una motivación Para poder Iniciar un proyecto Como solista O como Un grupo ¿No? Cuando es un grupo Pues sí Hay que platicar Ya en Digamos En ese colectivo Hay que platicar Qué es lo que quiere Cada uno Del proyecto Ya cuando se forma Porque si bien A lo mejor Ya nos juntamos Y dijimos Este pues ya llevamos No sé Cinco o seis ensayos Y pues sí Está padre Y nos llevamos bien Y tocamos padre O ya nos aprendimos Tres, cuatro canciones Y suena bonito Y sonamos Este a tempo Y sonamos Este como se dice Sonamos amarrados Este pues ya Los errores Pues bueno Son son normales ¿No? Pero ya con los ensayos Se van puliendo Pero ¿Cuál es el objetivo Del grupo? ¿Cuál es el objetivo De el solista? O de Del proyecto solista ¿Qué quiero ¿Qué quiero hacer con esto? Entonces eso Pues obviamente Ya de modo personal O digamos De modo individual Ya se definirá Pero sí Cuando es un colectivo Sí se tiene que hablar De lo que quiere cada uno Es como una pareja O sea Desde el principio Pones las reglas del juego O sea ¿Para qué estoy haciendo esto? Es para mí Es para compartir Es para todos O voy yo Y ustedes me van a ayudar Para empezar Segunda es Estamos de acuerdo En cómo va a sonar O me van a apoyar O yo los voy a apoyar a ustedes O sea Pero estamos de acuerdo Exacto Y si bien Ahorita te iba a comentar O sea Ahorita que lo recuerdo O sea Yo creo que La mejor época Que yo vivía en la música Hablando de grupos Y de tocar en un escenario Creo que ha sido Esa parte Donde no pensabas Donde tenías Esos sueños De joven De Ni siquiera estabas Pensando No en que si querías Ser muy famoso O no O que si querías O sea Lo hacías porque gozabas Porque realmente Disfrutabas Esa parte Y porque así Eras compatible Con la gente Que te estaba rodeando En el grupo O sea Que todos estaban compartiendo Ese sueño Y todos le ponían así Entonces salías al escenario Y todo el mundo Estaba dando lo mejor de sí Esa fue la mejor época Pero también lo que hizo Que eso De repente no llegara a nada Fue precisamente La carencia De tus objetivos Porque la carencia De objetivos Te lleva a carencia De disciplina Y carencia De tareas Y carencia De orden Para que suceda algo ¿No? Entonces Si tiene que ser La inspiración El hazlo Y simplemente Y hay con lo que tengas Pero ponte objetivos Ponte la estrategia De cómo lo vas a hacer Que voy a usar secuencias No Que pues vamos a meter A un gran músico Que él se va a encargar De todo Que lo vamos a hacer Todo con partitura Que lo vamos a hacer Todo sin que nadie sepa O sea Todo es válido Pero ponlo en objetivos Ese sería mi consejo ¿No? Que ahorita Espero que tú Debes los tuyos Entonces el primero Es disciplina O sea ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Si también de repente Dices Es que yo tengo Mucha inspiración Y tengo esto que sacar Pero no tengo idea De qué voy a hacer Bueno Tampoco te quieras matar Poniéndole orden Todo ahorita O sea A lo mejor comienza a tocar Empieza a desarrollar Y eso te va a llevar A ideas Y va a decir Ya sé para qué lo quiero Pero entonces Ahora sí le pones orden Y Si lo que quieres vivir Es esa época Donde dices Pues la verdad No sé ni qué quiero Solo lo quiero Quiero vivir Pues vívelo Con gente Con la que estés afín Con la que estés compartiendo Estos objetivos Ideologías Estos sueños Este estilo Este todo Vívelo ya Después verán Si sigue Si no sigue O si nada más Es un grupo Para chelear Los fines de semana Este Y si decides Que lo amas mucho Y que continúa Entonces Métele cierta disciplina Nunca dejes de gozarlo Nunca lo hagas Es importante Si no Nunca lo hagas Tan personal Pero también Dale su Su grado De Sufrirle De machetearle En el sentido De esto Tiene que quedar Perfecto Esta voz No está sonando bien Esta guitarra Está fuera de tiempo Y pues que no sean sensibles De decir yo Beto Esta nota Está saliendo de tiempo No O sea De Ay no Pero es que me estás diciendo Que yo salgo de tiempo O sea Hay que llegar a un acuerdo Hay que aceptar Cuando uno sale de tiempo Cuando no Cuando desafinas O sea Porque es para mejorar Y ya Porque muchos de los problemáticos Sobre todo de jóvenes Se da por eso Que si dijo Que si no Que yo estoy bien Que estoy mal Que llegó tarde Que porque él sí Porque yo no Este me dan chance De no ensayar O sea Y todas son estupideces Que no te van a llevar a nada Ajá Correcto Yo creo que Dentro de los consejos Como bien dices Que yo daría O que sugeriría En este caso Para la formación De un proyecto De un grupo Sería Si concuerdo En el primero Con una disciplina Ajá Concuerdo Con el Con el hecho De marcar un objetivo Desde el inicio Desde los primeros ensayos Que no se dé Este objetivo Después de estar No sé Un año Dos años Tocando O ensayando Este Sintonizón Ajá Sacando canciones O componiendo canciones Si no se ha hablado De este objetivo Colectivo Porque a lo mejor Yo puedo tener mi objetivo ¿No? Y Y Lo tengo muy claro Pero no lo No lo plasmo O mejor dicho No lo expreso Y tengo Tengo un grupo En el cual No voy a ningún lado Pero a lo mejor Mi objetivo es Sacar estas canciones Y ya Pero sí tengo que ser honesto Conmigo Y con los De más Y decir ¿Sabes qué? Este proyecto Lo hago para esto O lo pretendo Para esto Yo como Digamos Como fundador Digámoslo Ajá O como Este Sí Pues vaya Como Como decirlo Como creador Vamos a decirlo Muy fashion ¿No? Este Mi objetivo personal Es esto Y mi objetivo colectivo Es esto Entonces Sí es importante Decirlo Desde el inicio ¿No? Una de las experiencias Personales Fue que Cuando tuve un grupo Hace 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 años Desde el inicio Siempre se plasmó Vamos a tocar Para divertirnos Vamos a tocar Porque nos gusta Porque nos Nos gusta Este Compartir la música Nos gusta Compartir El momento Y no vamos a buscar Un fin de lucro En este Con esta agrupación ¿No? Con este colectivo Vamos a buscar Hacer un material Propio Ajá Es decir De todos Vamos a buscar Hacer Este O dejarlo Dejarlo plasmado Pero No Sabemos que de aquí No este No vamos a buscar El El estrellato Digámoslo ¿No? O este O sacarla A sacarlo a la venta O vivir de esto Ajá Pero Si queremos Compartirlo ¿No? Entonces Ese objetivo Quedó muy claro Desde el inicio Para los que Formábamos parte De esa agrupación En aquel entonces Que bueno Después Este Vinieron Este Pues digamos Ciertas diferencias Y pues bueno Tuvo que Tuvo que deshacerse La agrupación Pero Lo principal fue eso ¿No? Dejar claro El primer objetivo Y después Bueno Los Subsecuentes De acuerdo a las actividades De cómo íbamos Desarrollando El 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 Pero sí Es Es importante Marcar Un objetivo ¿Qué quiero hacer Con esto? ¿Lo quiero para Dentro de una semana O lo quiero A largo plazo A mediano plazo? Ajá ¿Qué quiero hacer? Te decía Sacar una canción Ajá O Buscar el estrellato Pero eso sí Tener Tener claro Esos objetivos Y trabajar para ellos Si quiero sacar una canción Pues bueno ¿Cuál es? ¿Y qué acordes involucra? Bueno Pues ya hago la mímica Y ya está Ajá Pero Si quiero buscar el estrellato Digamos Yéndonos al circuito mayor Pues bueno Tengo que trabajar Tengo que disciplinarme Ajá Tengo que hacer lo necesario Para que obviamente Mi trabajo sobresalga En un sentido de De expresión ¿No? De oferta Ajá Sobresalir O tratar de ofrecer algo diferente ¿Para qué? Pues para que los productores Volten a verme Para que incluso yo Como productor personal Este Buscar los medios Este Hoy por hoy Con las plataformas digitales Exacto Y que sea Este Mi proyecto sea vendible ¿No? Que tenga Muchos views O que tenga Este Mucho streaming Vamos En ese aspecto Entonces Que tenga el éxito Simplemente Que tenga el éxito Correcto Entonces sería eso ¿No? La disciplina Aún nada Al talento Ajá O desarrollar el talento Desarrollar la habilidad Este Echar mano De las herramientas Que tengamos Ya sea De Herramientas Digitales O Herramientas Por así llamarlas De la habilidad De alguien más Ajá Se vale Se vale Completamente Digo La La industria Está Está ligada a ello Hay muchos músicos De sesión Este Que son Excelentes Que son Hipertalentosos Pero que son 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 eso ¿No? Este Son parte de un De un esquema De trabajo En el cual Pues saben que Que No es un Esquema Digamos Todo el De todo el tiempo ¿No? Que de repente Le habla tal artista O de repente Le habla tal o cual Este Cantante Etcétera Que no es un grupo Como tal Ajá Así es Sin embargo Este Digamos como Como comentario Adicional Es Dentro de este Objetivo El ponerlo Claro en la mesa Ser muy honestos Con Digamos Consigo mismo De modo personal Y este Y en Y en la agrupación Y Cuando esto Ya se vea Plasmado Eh Darle Darle la caducidad Que debe tener Claro Ajá Es importante Ya es tiempo De darle cierre A este primer episodio Muy bien Entonces Pues vamos a concluirlo O sea El consejo Es disciplina Todo lo que Creo que Esa es de entrada De ley Creo que yo agregaría El rollo de decir Que no te detenga Lo que sabes O no sabes O sea Si sabes tocar guitarra O no O sea Hazlo Cómo distinguir Si estás siendo Buen cantante Buen músico O no Si tú lo disfrutas Y lo sientes De una manera Padrísima Lo que estás haciendo Lo que estás cantando Lo que estás tocando Y al tocarlo Lo logras transmitir Y le ves Que la gente Lo disfruta Igual O mejor Que tú Entonces Está funcionando Y que te importe Un cacahuate Si te dicen Que cantas bien O tocas mal O no O sea Lo estás haciendo bien Y disfrútalo Y así Agrégale Si lo estás haciendo Lo estás haciendo O sea Que no te detenga Pero eso sí Solamente tú vas a saber Qué límites te pones Y entonces saber Qué tanto más quieres aprender Qué tanta más calidad Le quieres hacer O decir Con esto me basta Para el resto de mi vida Estos tres acordes Porque también se va También se vale Pero lo que no se vale Es que tú hubieras querido más Y no lo hagas Y no lo hagas Y entonces Hay muchas cosas Que ya vamos a ver En un siguiente podcast Como es Esto fue de cómo se forma Y cuál es la mejor estrategia Entonces Sí es seguirla corazonada Pero también Batallarle Parte de esto Que lo hablamos En otro podcast Será Si es válido Comprar equipo o no Si por ejemplo Qué es lo que tienes Que tener o no Para comenzar con un grupo Este Lo veremos después Porque si hay muchas cosas Que aprender Yo sí aconsejo Que por ejemplo Ahorita que lo estoy viviendo Es Aprende Pro Tools Aprende Cubase Y graba tus sesiones Y todo Grábalo Y compone ahí O sea La verdad es que se me hace Muy práctico Aunque muchos dirán No Yo compongo acá La inspiración de mi guitarra O sea Está bien Como te acomode Pero la verdad es que Este tip de cómo hacerlo Sí lo recomiendo De grábalo Y así ensáyalo Y así Porque incluso puedes ensayar Hasta cuando el baterista No va Y cuando el bajista No va Porque todo lo tienes En tracks No es más Puedes no tener un baterista Y empezar a hacer Tú tus maquetas de batería Y ya empezar a Aterrizar canciones Y proyectos Este Y después ya veremos Qué estrategia Seguir Ya que tienes un proyecto Grupo Solista DJ Lo que tú seas Pues qué sigue ¿No? De para redes sociales Cómo publicitarlo Dónde publicarlo Cómo monetizar Cómo no Ya lo veremos después Todo el marketing Así es Muy bien Muy bien Pues hasta ahí Hasta ahí Y vamos a Vamos a dejar este Este tema Por este Por esta ocasión Y pues esperamos Los comentarios De los Los amigos de la audiencia A ver qué Qué opinan al respecto Y este Y también pues es importante ¿No? La retroalimentación Para este Este intercambio de opinión Así es Pues bueno Esto fue todo por hoy Entre música Grupos Y sus femoles Encuéntranos en redes sociales Como tal A mí me pueden encontrar Como Jagger B78 En Facebook Instagram TikTok En todo donde ustedes gusten YouTube Donde quieran Así estoy Jagger Con J y con doble G B de bueno 7 8 Jagger B78 Y así estoy En todas las redes sociales Tú Beto ¿Cómo estás? Yo estoy como Don B Music En las redes En Instagram En Facebook En YouTube Ya no uso TikTok Este Ajá Pero como le dices Yo no uso TikTok Lo vas a usar Acuérdate Lo vas a usar Quizás Quizás Estaba Estaba renuente Con un par de aplicaciones Este Pero sí Como Don B Don B Music Así me encuentro Don B Music Así se escribe En Instagram En Facebook En YouTube Y este Ahí me pueden seguir Y este Y comentar Y cualquier mensaje Y cualquier duda Al respecto Pues con todo gusto Y un saludo A la audiencia Saludos a todos Nos vemos Muchas gracias Por escucharnos Y nos vemos En el próximo capítulo De Entre Músicos Grupos Y sus bemoles Y sus bemoles Nos vemos Adiós Beto Saludos Hasta pronto Adiós 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 Gracias.